Yo iba a la casa y había una guitarra de la composición de un chiquito. Esta canción se llama La del Marín. Caminos que te recorren, van a ningún lugar. De nuestros valles, de lágrimas amargas, no es la ciudad. No es la desilusión, es esa especie que hay que decir que sí, cuando se sienten hoy. Y así olvidamos que la muerte espera el fin. El tiempo es lo único que corre en contra de mí. Saber que nada importa ya, todo cuente y no. Sentir que esto ya pasó, no poder olvidar. El alma de herida no es la ciudad, no es la desilusión. ¿Qué es esa especie que hay que decir que sí, cuando se sienten hoy? Y así olvidamos que la muerte espera el fin. Y el tiempo es lo único que corre en contra de mí. Corre en contra de mí. ¡Viva! 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 Gracias.